7 ejes y 250 millones de dólares a invertir durante 4 años son algunos de los elementos centrales que marcan la agenda energética de la presidenta Michelle Bachelet pero también hay otros elementos que destacamos en el portado de hoy de Pulso 13 proyectos de ley que deben sustentar esta agenda energética entre ellos algunos que entregan mayor poder a ENAP y también al Ministerio de Energía un elemento a considerar es el fortalecimiento de la empresa estatal la cual recibirá una fuerte capitalización estos y más detalles en nuestras tres versiones de Pulso en papel, en iPad y también en www.pulso.cl